¿Qué? ¿El libro un poquito? ¿Cuándo lees el libro un poquito? ¿Qué lees en las anterocías? Ya vean, no, hasta en el día más alto. ¿Qué lees? Artículo. Y el artículo de la revista un poquito. ¿Qué lees en las anterocías? Normalmente se hacen en colectomías izquierdas, que es la zona de mayor frecuencia. Si bien es cierto, cuando tenemos un cáncer, la sintomatología del cáncer del lado derecho, ¿cuál es? Cáncer de todos los lados derechos, sintomatología. ¿Por qué? ¿Por qué es sangrado? Claro. Ahí es donde tú dices, si el lado derecho del cáncer, sangra más. Sangra más. Como es que sangre, solo es el lado. Muy bien. Este es más rápido. ¿En qué casos vamos a usar prosinéticos? ¿Por qué es prosinético? Sí, bueno, ¿qué es prosinético? Inhibido de la vitamina. ¿Ah? ¿Ahí ya le hiciste? Motilidad. ¿Motilidad? Motilidad. ¿Ah, hace que corra más rápido? Acetilcolina. ¿Ah? ¿Hace que corra el paciente más rápido? No, hay motilidad para... ¿La motilidad que puede? Tuvo digestivo. En lo que es este intestino. Procinético. O sea, prosinético es el cambio. Si estamos hablando de tubo digestivo, prosinético. Aumenta la motilidad del tubo digestivo. Muy bien. ¿Cómo lo hace? Es una canción. ¿Cuál es el secreto? Estimulación directa del músculo. O sea, hay neurotransmisores que estimulan para que se pueda. Liberación de neurotransmisores motores y bloqueo de neurotransmisores individuos. ¿Se entiende? ¿No lleva a un euro? Sí. A esta altura ya estamos hablando de edad conocida. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Si bloqueamos la inhibición, como resultado sale estimulación. Muy bien. Notividad ya sabe que es notividad. Neotransmisores, ¿cuáles son los importantes? ¿Cuáles son los que nos interesan desde el punto de vista de datos heterológicos? Dopamina, serotonina y aceticotermina. ¿Por qué? Porque sobre esto son los que podemos actuar para poder hacer que el tubo digestivo se mueva. Cuando hablamos de dopamina, la dopamina es un neurotransmisor estimulante o inhibidor. ¿Qué es el inhibidor? Muy bien. ¿Cómo te dicen? No. ¿Cómo te dicen? No. Está muy bien. Reduce el tono del esfínter esofágico inferior, retrasa el basamiento gástrico, inhibe la coordinación gastro-duenal. Entonces, si en algún momento encontramos alguna molécula que pueda bloquear este efecto, ¿cuál es el resultado? Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, aumenta el basamiento gástrico, aumenta la coordinación de lo que es movimiento del tubo digestivo, ¿cierto? Vamos a ver cuáles hacen eso. Si hablamos de serotonina, hay un grupo 5HT1 hasta el 4. Estos están básicamente en el tubo digestivo y son involucrados a la estimulación del tubo digestivo. Este es estimulación del tubo digestivo. Es un estimulador. Si hablamos del sistema polinérgico, tanto los bucarínicos como los nicotínicos, aumentan el tono del esfínter esofágico inferior, relajan el esfínter pilórico y aumentan el peristaltismo. O sea, está favoreciendo que el alimento vaya de arriba a abajo, ¿cierto? Hay un grupo especial de sustancias, que son las encefalinas. Estas son derivadas de los compuestos motilínicos que van a disminuir la motilidad. Dentro de estos existen receptores opiores, el que nosotros vamos a manejar es el campo, el que se relaciona con el tema del movimiento a nivel del tubo digestivo. Muy bien. Un resumen de lo que hay. Tenemos metoclopramida, los peridonas, leemos sustitidas como bloqueadores de dopamina. Mozartida, sindicatida, nevosimperide. Aparte de tener un bloqueo de receptores H2, también tiene un estímulo en los receptores de serotonina. Y la trineutina está relacionada con los receptores Kappa, que son de cefalina, los opioides, que bloquean estos, la aglomeriza de los receptores Kappa. Entonces, estimula. Muy bien. Metoclopramida. ¿Qué hace? Como vimos en el cuadro anterior, bloquea el sistema dopaminerio. Muy bien. Entonces, ¿qué va a producir la bloquea del sistema dopaminerio? Inhibe náuseas y vomita. Aguanta, aguanta, aguanta. Pero el sistema dopaminergico a nivel de tubo digestivo, náuseas, vómitos, sí. Y aquí está el porqué. Bloquea receptores dopaminergicos del sistema nervioso central. O sea, pasa la barrera hematoencefálica. Estamos hablando de metoclopramida. Y le hace todo lo que es movimiento. El sofro interior, lo que es la presión del sistema dopaminergico inferior, porque no regrese, relaja el sistema dopaminergico para que haya demasiado plástico. O sea, funciona. Muy bien. Y además, este es importante, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede eliminarse por lección materna. ¿Por qué es importante esto? Porque existen las presiones adversas. Confusión, sondolencia, mareos, cefaleas, irritabilidad no habitual. Y este de aquí, efectos extrapiraminales. ¿Qué significa un efecto extrapiraminal? ¿Cómo se ve un efecto de movimientos extrapiraminales? Así es. Temblor. Así es. Son esos viejitos que andan tomando su frutenzima y le va muy bien en la digestión, felices. Y de un momento a otro lo llevan a la consulta porque el abuelito de la familia dice está con Parkinson, el abuelito está así. Indagándose en toda la historia clínica, toma digestivos. ¿Qué digestivos? Protensiva. Pero eso me lo ven que es fácil. Sí, pues. El problema es que produce este tipo de complicaciones. Entonces no es un Parkinson. Es el efecto extrapiraminal de los medicamentos. ¿Y pasa? Sueño. Los encuestas a los abuelitos soñando, tranquilos, sentaditos, cabeceando. Muy bien. ¿Cuáles son las precauciones? No beber bebidas alcohólicas porque es un depresor junto con un pilar metocornamida. Igualmente, si utilizamos algún medicamento tipo de exodiasepinas, derivado del exodiasepinas, también se potencia. El sueño es mayor. En ancianos, los modelos de efectos extrapiraminales y hay que tener mucho cuidado en el periodo de lactancia. El otro compuesto que bloquea la dopamina es el adomperidormeo. Igualmente, tiene efecto al nivel del sistema nervioso central. Poco, pero lo tiene. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pueden hacer las complicaciones o las reacciones adversas que pueden ver con la dopamina? ¿Ok? Y miren, esto es donde simula la liberación de la prolactina. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué significa? Galactorrea. Muy bien. Reacciones adversas. Colicocitacolactinina, galactorrea y ginecomastia. Cuidado, chicos. Efectos extrapiraminales. Es raro, pero sí se pueden ver porque pasan barrera hematoencefálica. Tengan cuidado. En latantes igualmente tiene que ser con mucho cuidado porque al pasar la barrera hematoencefálica en los niños es mucho más fácil que produzca efectos extrapiraminales, omnolencia, cefaleas, porque el sistema de barrera hematoencefálica en los pequeños todavía no está constituida completamente. Insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, hay que tener cuidado. El otro compuesto que hay es el mosapílico. Ya no es un bloqueador botoninérmico. Es un agonista de la serotonina. Al ser un agonista de la serotonina, estimula movimiento, ¿cierto? Lo que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los problemas que puede causar el utilizar este tipo de medicamentos como el mosapílico? Diarreas, es esglanda, tolado abdominal. O sea, estamos hablando de que la motilidad también puede estar influenciada a nivel colónico. Se queda de boca, astenia, mareos, vérticos, cefalea, aumento de algunas enzimas hepáticas, transaminasas. Raro, puede verse. Otro compuesto. Leemos un piril. Entonces, acá tiene un doble mecanismo de acción. Sobre todo, el principal es el bloqueo dopaminerico. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Es que aumenta el movimiento. Perfecto. Hay algunas contraindicaciones. Por el mismo efecto, por el mismo mecanismo de acción que tiene la nevosotilidad, tenemos que tener cuidado en el grupo de pacientes. Feo cromositoma no es un diagnóstico muy común que veamos. Pero sí, epilepsia. Sí, medicamentos que puedan utilizar algunas personas y en estado maníaco, deficiente, o todo maníaco, los estimula a estas personas. Y el otro importante, los que tienen mastopatía malígena, o sea, cáncer de mama, cualquiera sea el tipo, no podemos utilizar en este grupo de pacientes. Hay que tener mucho cuidado. La reacción es a veces, cuando nosotros tenemos un largo periodo de utilización de estos cocinéticos, se va a alterar el eje hipotálamo hipófisis coronas. Entonces, va a producir problemas de amenorrea, ginecomastia, galactorrea, alteraciones en la líbida. Uno de los últimos medicamentos que han aparecido es la sinicapida. Igual, es un receptor serotoninérgico. La elevación al metabolismo netamente hepático. Se recomienda que iniciamos presentaciones en pacientes que toman bebidas alcohólicas y que tienen algunos medicamentos con acción depresiva a nivel del sistema nervioso central. Si bien es cierto, este medicamento, que es la sinicapida, puede pasar la barrera hematriciofálica, pero, felizmente, no es mucha la cantidad en comparación con una dopamina. Nosotros, el inhibidor de dopamina, la metoproclamina, la donpehidona. Si quieres, no debemos de darle o tener mucho cuidado de darle, ¿no? En la paciente es en que la estimulación de la motilidad glástica puede resultar que dice aquí, hemorragia digestiva, cuadros de obstrucción intestinal, perforaciones del tubo digestivo. Lógicamente, eso se nos va a ocurrir en un paciente que tiene un, ¿qué dice yo?, un púrbulo intestinal o que tiene, que es un cuadro de obstrucción intestinal, podridas, darle un medicamento por sí medio. ¿No es cierto? No, no, no se le da, ninguno. Pacientes que tienen gestantes, que están gestando, sobre todo en el primer trimestre. En general, este primer trimestre, como le van a contar a ustedes en ginecología, perdón, no se cricia, lo único que les puede dar es, es agüita, y nada más, y mucha ganas de decir que ya va a pasar, porque después no les podemos dar mayos cosas. Muy bien, preguntas? Gracias.